Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 2 de la sesión 9 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a ver cómo es ese mecanismo que nos permite a las subrutinas retornar a la dirección desde las que han sido invocadas. Entonces, si recordáis todos los registros que tenemos, que los tenemos puestos aquí en la parte derecha de nuestro simulador, que ya habíamos visto que son 32 registros, son todos iguales salvo registro x0 que siempre es 0 y a través de la interfaz binaria, la AVI del RIGS5, pues se definían unos usos específicos para los registros. Y si les asignaban unos nombres. Pues bien, hay un registro especial, que es el registro x1, se le llama RA, y la misión de este registro va a ser guardar la dirección de retorno, la dirección de retorno a la subrutina que está en el nivel superior, a la que nos ha llamado en el nivel superior. Ya entenderemos un poquito más adelante qué significa esto de los niveles, pero vamos a hacer ahora con una simulación, un poco qué es lo que... cómo funciona este mecanismo. Partimos del ejemplo que hemos visto en el vídeo anterior, el ejemplo en el que tenemos dos programas, dos trocitos, un programa principal y una subrutina. Decimos que el programa principal se encuentra en el nivel 0, porque es el primero que se empieza a ejecutar, y todavía no se ha hecho ninguna llamada, es decir, cuando estamos ejecutando este programa principal. Aquí no hemos hecho ninguna llamada, por tanto, estamos en el nivel 0. Aquí se realiza una llamada a la subrutina, y entonces pasamos a un nivel de profundidad inferior. Entonces se dice que esta subrutina está en el nivel 1, porque está un nivel de profundidad por debajo del nivel del programa principal. Aquí se ejecuta este programa, y luego esto retorna otra vez al nivel 0, y una vez más se vuelve a invocar a la subrutina. Seguimos en el nivel 1 y volvemos otra vez al nivel 0. Esto ya lo conocemos, ya lo habíamos visto, lo voy a volver a ejecutar para que lo veáis. Y simplemente habíamos simulado la tarea 1, es una subrutina que simplemente me imprime el mensaje tarea 1. Bien, vamos a ver cómo funciona este mecanismo de volver del nivel 1 otra vez de vuelta al nivel superior, a nivel 0. Y lo vamos a hacer primero con un dibujo. El código de ese ejemplo lo he puesto aquí. Aquí a la izquierda podéis ver las direcciones, ¿dónde está? Empezando la dirección 40,000, este es el punto de entrada. Aquí están todas las instrucciones de mi programa principal, que solo he puesto las instrucciones, las de HAL, las demás las he dejado genéricas como instrucción, porque no os da igual lo que hagan. Y aquí en azul están la tarea 1, con sus direcciones, la etiqueta tarea 1, que comienza en la dirección 18, todas las instrucciones, y aquí tenemos la instrucción de retorno en red. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre cuando simulamos esto. Inicialmente, como ya sabemos, el sistema operativo llama a la primera instrucción de aquí en nuestro punto de entrada, y por tanto, en la dirección, en el contador de programa, sitúa la dirección, el punto de entrada de nuestro programa principal. Esto decimos que el contador de programa, decimos que apunta aquí a la siguiente instrucción, ejecutar, y el micro, la siguiente instrucción, por tanto, que va a ejecutar es esta de aquí, la del HAL. Pues lo vamos a simular así, vamos a decir, venga, pues esto lo lee el procesador, lo mete dentro, en realidad es el código máquina, pero aquí estoy poniendo para que se vea fácilmente lo que es el nombre de la instrucción, y al ejecutar la instrucción de salto, lo que hace, esta instrucción son dos cosas, por un lado, la dirección de retorno, que es esta, es la siguiente instrucción, al HAL, que sería la 4, esta instrucción se guarda en el registro RA, en el registro X1, pero que se llama el registro, la ABI lo llama el registro RA, porque almacena la dirección de retorno. Entonces, aquí vamos a guardar la dirección de retorno al nivel superior. Y en el contador de programa, usando esta etiqueta, lo que hace es que aquí se va a guardar, la, esta la voy a borrar ya, se guarda, se actualiza el contador de programa, con la dirección hacia donde saltar, con la dirección destino, que es la 18. Entonces, esto es lo que ocurre cuando se ejecuta esta instrucción. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora nuestro contador de programa, ahora está apuntando a esta instrucción, con lo cual, esta va a ser la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Pero en RA, lo que permanece es el valor de la siguiente, de la instrucción de retorno, la del nivel superior. Entonces, ahora, se empieza a ejecutar nuestra tarea 1. Y esto ya, pues, se hace como siempre. Esta instrucción se carga en el procesador, se ejecuta, se incrementa el contador de programa, etcétera, etcétera, se va ejecutando, son instrucciones genéricas, que nos da igual lo que hagan, hasta que llegamos a la instrucción de red. Fijaros que durante toda la ejecución de esta subrutina, de la tarea 1, RA no puede perder su valor. RA tiene que mantener su valor, el valor de la dirección de retorno. Si perdemos el valor de RA, entonces ya no podemos, no seremos capaces de retornar. Por eso es tan importante que RA no se modifique durante la ejecución de la tarea 1. Por eso es un registro específico, por eso es el registro RA. Y no lo podemos usar para otro propósito, que no sea el de almacenar la dirección de retorno. Pues bien, ¿qué ocurre cuando llegamos, el contador de programa llega a esta dirección? Bien, se carga dentro del procesador la instrucción de red, voy a borrar la anterior, se machaca la que había, se carga esta dirección, ¿y qué hace esta ejecución? Bien, pues lo que va a hacer es, se va a guardar, se va a transferir la dirección que teníamos en RA, se transfiere de aquí al contador de programa, como es una copia, aquí pongo el valor, de manera que RA va a tener el mismo valor que la dirección de retorno, con lo cual, ahora el contador de programa apunta aquí, y la siguiente instrucción que se va a ejecutar va a ser la de la dirección de retorno. Este es el mecanismo tan sencillo de vuelta, simplemente se copia RA en el contador de programa, con lo cual la siguiente instrucción que se va a cargar va a ser esta de aquí. Y repetimos el proceso, se ejecuta esta instrucción, que hará lo que sea, luego se incrementa el contador de programa, se ejecuta esta instrucción, que hará lo que sea, llegamos a una nueva instrucción de salto, y ocurre lo mismo. La siguiente instrucción que se va a ejecutar es esta, pues ahora vamos a ejecutarla, para ejecutarla se carga dentro del procesador, aquí se me ha olvidado, se me ha olvidado copiarla, la voy a copiar, bueno, la he perdido, da igual, esta se copiaría aquí dentro, una vez que estamos aquí, la instrucción de salto hace dos cosas, por un lado copia la dirección de retorno en RA, que en este caso ahora la dirección de retorno es la 4010, con lo cual en RA se va a guardar ahora la nueva dirección de retorno, que es esta, la 4010, y en el contador de programa, pues se va a guardar la dirección destino, que es la misma de antes, la 18. Se coloca ahí, con lo cual se actualiza el contador de programa, para apuntar aquí, y por tanto la siguiente instrucción que va a ejecutar el procesador, ha ejecutado esta, pues ahora la siguiente instrucción que va a ejecutar es esta. Y se repite el proceso, se ejecuta esta instrucción, se incrementa el contador de programa, se ejecuta la siguiente, se incrementa, hasta llegar aquí al red, y la instrucción de red, pues ahora va a hacer lo mismo. La instrucción de red se carga aquí, y al ejecutarse, simplemente lo único que hace es copiar lo que hay, llevar el registro RA, lo lleva al contador de programa, hace una copia, con lo cual se actualiza el contador de programa a la dirección 4010, que era nuestra dirección de retorno, con lo cual ahora ya deja, ha ejecutado esta instrucción, salta a ejecutar la siguiente instrucción. Luego la siguiente, y justo la última instrucción, era la de darle paso al sistema operativo, ejecutando el servicio de exit, para terminar. Y de esta manera, guardando la dirección de retorno siempre en el registro RA, pues conseguimos que memorice donde tiene que retornar. Y por tanto, al ejecutar la instrucción red, pues depende de lo que contenga RA, unas veces ha saltado a esta instrucción de aquí, y la segunda vez ha saltado a esta instrucción de aquí. Importante que durante toda la ejecución de la tarea 1, el registro RA no lo podemos cambiar. ¿Qué ocurriría si nosotros en este código, antes de llegar a la red, ponemos otro valor en RA? Pues que cuando lleguemos a red, se va a saltar al valor que hay en RA. Entonces, si tú lo has modificado, ya no te va a retornar a este sitio, te va a saltar a la dirección que tú le metas. Recordad que los registros, aunque la API define un uso específico, el procesador no te pone ninguna traba. Tú si quieres el registro X1, que es el RA, tú lo puedes incrementar, lo puedes modificarlo. El procesador no te va a poner ninguna traba, te deja hacerlo. Son las reglas que hemos establecido los humanos los que nos impiden hacerlo. Es como las reglas del tráfico. Las reglas del tráfico nos impiden conducir en dirección contraria, porque puede ser peligroso. Pero no conducimos porque hay una regla que nos dice no puedes conducir en dirección contraria. Pues aquí lo mismo, ponemos unas reglas y una regla es en RA solo guardamos la dirección de retorno. Por favor, no modifiques este enregistro, aunque podrías hacerlo, pero por favor no lo modifiques. Bueno, pues vamos a repetir esto, pero ahora simulándolo, fijándonos en los valores. Este programa de aquí, que lo hemos visto, hemos hecho esta simulación teórica, pues vamos a hacer la simulación práctica fijándonos en los valores. Entonces, arrancamos nuestra simulación. Voy a ir simulando paso a paso, que para hacerlo le doy aquí, pero voy a utilizar la tecla F7 del teclado, que vosotros no vais a ver cómo le doy a la tecla F7, pero lo voy a hacer yo aquí en mi teclado. Y vamos a empezar. Arrancamos. ¿Qué contiene el PC? Pues el PC contiene ahora la dirección del punto de entrada de mi programa principal, la dirección 40.000, que esto lo ha puesto ahí el sistema operativo. Con lo cual, la siguiente instrucción va a ser la primera de mi programa principal. Que justamente nuestra dirección, nuestra primera instrucción, es un salto a la subrutina. Vamos a activar la tabla de símbolos. Nuestra subrutina, esta de la etiqueta tarea 1, que es la dirección 18, es esta de aquí. Que coincide con el ejemplo que os he hecho antes. Pero aquí lo vamos a ver bien. Pues lo que va a hacer ahora, cuando le demos aquí la tecla F7 para hacer un paso a paso, va a saltar aquí a la subrutina. ¿Qué contiene la dirección de retorno del registro RA? Contiene 0. Inicialmente está inicializado a 0, no contiene nada. Pues vamos a ver qué ocurre. Le damos aquí al F7, ejecutamos el primer paso. El contador de programa vale la dirección 18, es decir, contiene la dirección del punto de entrada de mi subrutina, que es la dirección 18. Efectivamente, es la dirección 18. Y efectivamente se ha modificado el registro RA para contener la dirección de la instrucción de retorno, que es la siguiente, que es esta. ¿Veis? Esta es la dirección de retorno. Aquí es donde debe volver. Pues eso se ha guardado aquí, en el registro RA. Y ahora se empieza a ejecutar la subrutina. Pues como siempre, el contador de programa se irá incrementando de 4 en 4 para ir ejecutando todas las instrucciones. Se va ejecutando, todo va haciendo lo que sea, hasta que llegamos a la instrucción de red. ¿Y la instrucción de red qué va a hacer? Pues lo que hay en el registro RA, la dirección de retorno, la va a copiar aquí en el contador de programa. Vamos a darle al F7 y, ¡pum! Efectivamente, se ha copiado esta dirección de aquí. RA sigue manteniendo su valor. Y efectivamente ahora, la siguiente instrucción que va a ejecutar el procesador es la siguiente a la primera llamada. Bueno, pues seguimos ejecutándolo normalmente. Seguimos ejecutándolo. ¿Veis? La dirección de retorno está... Ya no tiene sentido, porque aquí ya no vamos a retornar a ningún lado, pero como no la estamos modificando, esto sigue teniendo el valor que tenía antes. Llegamos a una nueva llamada a tarea 1. ¿Ahora dónde va a llamar? Al mismo punto de entrada, es decir, a la dirección 18. Es el mismo código que había antes. Es la misma subrutina. Se reutiliza el mismo código. Vamos a ver qué ocurre. Fijaos ahora la dirección de retorno. Vale lo que valía antes. ¿Cuál va a ser la nueva dirección de retorno ahora? Pues una vez que llamemos a la subrutina, la siguiente dirección de retorno es esta, la 10, la 40, 0, 0, 10. Aquí es donde debe retornar. Por tanto, ¿esta es la dirección que se debe guardar en RA? Pues vamos a ejecutarlo. Nos fijamos aquí, le damos al F7 y ¡pum! Mágicamente, ahora el registro RA contiene 10. El contador de programa se ha actualizado ahora con la dirección del punto de entrada de mi subrutina. Igual que antes. Con lo cual, ahora volvemos a ejecutar la subrutina. Pero ahora la dirección de retorno ya es la 10. Bueno, pues seguimos ejecutando con el F7. Seguimos ejecutando nuestra subrutina. ¿Veis? La dirección de retorno no se modifica. Contiene la del nivel superior, la vuelta al programa principal, al punto al que le hemos indicado. Vamos a ejecutar red. Red va a copiar la dirección que hay en RA. La va a llevar al contador de programa. Vamos a verlo. Le damos al F7 y ¡pum! Ahí se ha copiado. Le doy F7 y ¡pum! Ahí se ha copiado. Ahí está. Con lo cual, ahora la siguiente instrucción va a ser esta. Hemos retornado. La dirección de retorno sigue valiendo lo mismo. Le damos ahora al F7 y ya nuestro programa ha terminado. Aquí hemos visto en la consola cómo efectivamente se han ejecutado, se han impreso nuestros dos mensajes. Y por último ha terminado. Hemos hecho lo mismo que habíamos hecho antes conceptualmente, pero lo hemos visto en el simulador fijándonos efectivamente en los valores de la dirección de retorno. Importante de esto, que el registro RA siempre sólo vale para hacer esto y nada más, es decir, el registro X1 no lo podemos utilizar para nada que no sea almacenar la dirección de retorno y que durante la ejecución de esta subrutina no puede cambiar la dirección de retorno. RA contiene la dirección del nivel superior, el sitio desde donde hemos llamado. Porque si modificamos esto, pues ya no podemos retornar y esto no valdrá. Por supuesto que físicamente lo podemos cambiar. Claro que sí, nosotros somos los programadores, tenemos el control. Si queremos cambiar el X1 lo vamos a poder cambiar, el RA. Pero no debemos hacerlo. En el próximo vídeo ya bajaremos un poquito más de nivel y ya veremos cómo que hay detrás de las instrucciones Hall y Red, que en realidad son pseudo instrucciones. Pero ahora mi interés estaba en que comprendáis este mecanismo de cómo nos permite ejecutar las instrucciones, de cómo nos permite guardar la dirección de retorno. Y recordar también que ahora de momento el esquema que estamos utilizando es un esquema de dos niveles. Es el nivel principal, donde está nuestro programa principal, y un único nivel. Esto es lo que llamamos las subrutinas de nivel 1. Solo hacemos saltos a un nivel. Se ejecuta la subrutina, que retorna. Ya veremos más adelante que podemos tener más niveles. Estas subrutinas a su vez pueden llamar a más subrutinas. Pero de momento vamos a empezar entendiendo solo qué ocurre cuando tenemos las subrutinas de un nivel de profundidad. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el RIGS V os acompañe.